Música De papel, son las calles que acompañan Incesas cada noche hasta un burdel De papel, las pistolas de los niños Las cadenas que les entran de los pies Ojalá que solo fueran de papel De páginas que rompo para hacer Balas de papel, alas de cartón mojado Un traje con mil poesías, un cuento casi acabado Balas de papel, alas de cartón mojado Un sombrero con cuatro canciones que nunca te había cantado De papel, es la casa del mendigo Son las huellas de los golpes en la piel De papel, cada lágrima perdida Las vías que llevaban aquel tren De papel, la miseria de los hombres Que no tienen cada día pa' comer De papel, cada noche que esta niña Se desnuda y baila solo para él Ojalá que solo fueran de papel Ojalá que solo fueran de papel De páginas que rompo para hacer Balas de papel, alas de cartón mojado Un traje con mil poesías, un cuento casi acabado Balas de papel, alas de cartón mojado Un sombrero con cuatro canciones que nunca te había cantado Balas de papel, alas de cartón mojado Un traje con mil poesías, un cuento casi acabado Balas de papel, alas de cartón mojado Un sombrero con cuatro canciones que nunca te había cantado